El jueves 17 de noviembre, Zacatecas tuvo una jornada muy violenta al encontrar personas colgadas en varios municipios del estado. Previamente, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco José Murillo, declaró alerta máxima de seguridad y sin éxito se desplegó un operativo militar en el territorio. Ante esta situación, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, recomendó a la población no viajar de noche a este estado. ¿Qué está sucediendo en Zacatecas? ¿Por qué hay un repunte de violencia en el estado? Aquí en Ruido te lo contamos. Recordemos, Zacatecas ha sido un punto clave de los cárteles porque tiene una conexión carretera que une al centro con el norte del país y da paso al mercado de drogas más importante, Estados Unidos. Zacatecas además tiene todas las condiciones ideales para un cártel de las drogas. Tiene un aeropuerto que es bastante atractivo, tiene además una industria minera pujante que también es importante y durante los últimos años había habíamos visto un crecimiento económico en el estado que para los cárteles también es muy atractivo porque las ganancias que hacen de los negocios ilegales que tienen necesitan forzosamente lavarlos dentro de mercados legales para poder ocuparlos. El estado ha sufrido una ola de violencia intensa en los últimos tres años. Incluso Fresnillo es considerado por sus habitantes como uno de los municipios más violentos de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Sin embargo, esta semana se le ha calificado en redes sociales como uno de los municipios más violentos en todo el estado. ¿Qué ha sucedido? El lunes 15 de noviembre se encontraron tres cuerpos colgados en un puente peritonal en la carretera federal en el municipio de Fresnillo. Además, de estas víctimas también se han confirmado el asesinato de Rafael Hernández, director de la policía municipal de Loreto, y dos oficiales a su cargo, quienes fueron encontrados sin vida en límites territoriales de Zacatecas y Aguascalientes. El jueves 17 de noviembre fueron encontrados 10 cuerpos en el municipio de Cuauhtémoc, ocho de ellos colgados y dos más en el piso. Lamentablemente, aún no se ha podido identificar la identidad de las personas asesinadas. Se dice que estos sucesos están relacionados con el crimen organizado. ¿Esto tiene alguna relación con la captura de Rosalinda González, la jefa? Hay que entender esta ola de violencia reciente de las últimas 24.48 horas en el contexto, primero, de la detención de Rosalinda González, la jefa, como la máxima operadora del cártel Jalisco Nueva Generación, y segundo, como una demostración de fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, ellos van a mandar el mensaje de que no están aniquilados, de que el golpe que han recibido no es tan mortal como se puede percibir en otros grupos criminales, que mantienen fuerza todavía, y una forma de demostrar que todavía tienen músculo es justamente ir incendiando, ir creando olas de violencia en los lugares donde tienen recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales. Hay que añadir que la violencia en el estado ha incrementado debido a la disputa territorial existente por el cártel de Sinaloa, el cártel de Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, muchos policías han desistido de sus puestos o se han negado a ir a trabajar en ocho municipios del estado, y como se ha visto en los últimos antecedentes, no se puede garantizar la seguridad solo con la presencia de la Guardia Nacional. El cártel Jalisco Nueva Generación está mandando un mensaje muy claro, no nos den por muertos, seguimos siendo el grupo criminal hegemónico el más poderoso, y a ese mensaje contundente, el estado debe mandar otro mensaje más contundente. Tiene que decir, ok, aquí estamos nosotros, y la misma fuerza, el mismo despliegue de fuerzas armadas, de Guardia Nacional, de Policía Municipal, de Policía Estatal, hay que mandarlo a Zacatecas, porque si nos dan los números, si hay suficientes elementos para hacerlo, por supuesto que tenemos la fuerza material y humana como Estado mexicano para poder hacer desfrente. Mientras todo esto sucede, se presume que los mismos autores intelectuales de lo ocurrido las últimas 48 horas también han desaparecido a 20 personas más. Las autoridades no han confirmado o negado nada. La población zacatecana continuará con miedo y no es de sorprender. Entre enero y septiembre de este año, se contabilizaron 1.462 homicidios dolosos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas sigue desplegando operativos militares, la violencia sigue en aumento. Es evidente que existe un fallo estratégico. La desarticulación de un grupo criminal no es una decisión técnica, es una decisión política.